Desde el septiembre Llegó a esta parte Perdió una parte mía Que consideraba Que era para mí Por derecho Por haber luchado Era para mí Pero estaba equivocado Porque así no son las cosas Puedo continuar mintiendo a todos Pero no mentirme a mí Los últimos cinco años fueron un total desastre Caer, levantarse Caer de espalda Estar deshecho y descompuesto a la vez No sé si le pasa Esto a todo el mundo Pero sí sé que me está pasando No sé si le pasa Sesto a todo el mundo Suficiente que me está pasando a mí Mis últimas tres parejas resultaron un total desastre Hablar, escuchar, fingir interés Estar presente Pero dopado Un balazo de café con lágrimas y cachetadas Callar, 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 cala dentro de mí Y hablar de día Y encontrarme igual Desconsolado Desconcertado a la vez. No sé si le pasa esto a todo el mundo, pero sí sé que me está pasando. No sé si le pasa esto a todo el mundo, pero sí sé que me está pasando. No sé si le pasa esto a todo el mundo, suficiente para mí.